¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy me voy a meter a una fiesta. ¡Acompáñenme! Estamos en Tepetulispa y ya fuimos a conocer la historia del Cempasúchil y por qué se usa en Día de Muertos. Se colocan pétalos en el piso simbolizando un camino que simboliza la luz en donde se van a guiar nuestras almas, nuestros difundos. Y me invitaron a ver cómo es la fiesta de la iglesia. ¡Nada! ¡Te vas a caer! Llegué a la plazita de la iglesia y había personas haciendo un baile prehispánico. Me pareció súper interesante cómo suenan los tambores y los cascabeles que tienen en los pies. Me dieron ganas de meterme a bailar con ellos y me explicaron que así es como rezaban los antiguos habitantes de México, que en vez de rezar con la boca, rezaban con los pies a sus dioses. También quise conocer la iglesia y todo lo que estaba pasando adentro. Me llamó mucho la atención que había personas caminando de rodillas. Me explicaron que lo hacen porque es una manda. Esto quiere decir que se lo prometieron a un santo o Dios. En medio de la iglesia tenía un santo al cual estaban festejando. Saliendo de la iglesia me encontré con personas que estaban vestidas de negro y traen una máscara. Me explicaron que se llaman chinelos. Investigue y esta danza es una de las conocidas en México. Se hace desde 1807 y es un baile que hace referencia a los problemas que existían entre los españoles y los indígenas mexicanos. La máscara que traen los chinelos representa un hombre blanco con ojos azules y barba puntiaguda. Representa a los españoles que vinieron a conquistar México y este baile es una burla hacia ellos. El baile consiste en saltar con los pies y dar vueltas. Se cree que esto representa la alegría de los pueblos. Me sorprendió que llegaron familias enteras vestidas de chinelos. Hasta niños muy pequeñitos y todos se veían muy felices bailando. Después de tanto baile me dio sed, así que decidí ir a tomar algo para quitarme el calor. Me prepararon un pitufo y nunca lo he probado. Pues vamos a ver qué tal. Salud amigos. Sabe rico. Ay, me da miedo. Es que tiene boca, pero no sabe nada de alcohol. Ahorita encontré una fiesta. Nadie me ha invitado, pero voy a ver si me reciben. Me han contado que una fiesta de pueblo, pues pueden recibir a todos y todos pueden celebrar. La fiesta era un bautizo y me dio mucha pena meterme, pero quería experimentarlo. Todos fueron súper lindos. Me ofrecieron comida, tequila y postres. Parecía que era mi fiesta. Lo que más me gustó fueron los tracoyos. Has tomado puras tequilas, ¿verdad? Te conoce. Itadakimasu. Buenísimos. Me colé en una fiesta porque nadie me gritó y me la estoy pasando súper bien. Ya comí. Los mexicanos son buenos anfituriones. Amigos, adivinen quién llevó el centro de mesa. Me metí a la fiesta y hasta pues me metí a la cocina y me dieron tamales. Entonces, ya se va a probar. ¿Qué dijo? El sabor es muy bueno. Está rico. Nada más he estado muy caliente. Ya he probado un tamal, pero no he probado un tamal de dulce. Sí, sabe a fresa. Sí, ¿no? Nunca me había metido a una fiesta de pueblo, pero está muy padre y me trataron muy bonito. Porque nos dieron de comer. Sí, nos sentamos con los invitados. Hasta me llevaron a la cocina. No sé, estará bien. Amigos, ¿qué les pareció el video de hoy? ¿Ustedes se han metido a alguna fiesta? Escríbanme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane. Doce de diez. Es que sí, me gustan. Pica.